Hola, ¿qué tal? Soy Edgardo Moreno. Yo vivo en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Llegué a este país hace unos 5 años con el deseo y la ilusión de encontrar mi sueño americano. Pero ahora me doy cuenta de que el Internet está haciendo una gran diferencia y permite que personas como tú y yo no tengamos que dejar nuestro país, no tengamos que dejar nuestra familia, nuestra cultura, nuestras costumbres y pagar este precio que más que económico es emocional. Así es, permite que tú, ahí donde estás, puedas hacer realidad tu sueño americano. Tu sueño boliviano, tu sueño uruguayo, tu sueño colombiano, tu sueño argentino, de donde tú seas, puedes hacer realidad tu sueño. ¿Por qué? Porque el Internet te permite trabajar desde tu país, incluso trabajar desde tu casa o de la oficina que ya tienes y poder atender clientes en todo el mundo. Yo lo estoy haciendo, lo he aprendido a hacer desde Estados Unidos. Mis clientes están en todos los Estados Unidos, están en Europa, en Centro y en Sudamérica. Yo puedo hacerles presentaciones desde mi computadora. Puedo compartir con ellos videos de mis productos, de mis servicios, los entrenamientos para que usen los productos por medio de videos como este que he realizado y muchas otras virtudes que da el Internet. Pero lo importante es que yo pueda apartar tiempo para aprender, para escuchar, para preguntar y lo más importante, para enseñar. ¿Por qué? Porque es ahí cuando yo empiezo a crecer. Cuando yo hago una capacitación, el que más se está aprendiendo soy yo. El que más se está creciendo soy yo, pero obviamente tiene un resultado muy positivo porque estoy ayudando a que otros encuentren también su camino. Si tú tienes algo que compartir, si tú tienes un producto o un servicio que vender, utiliza por favor los medios que están a tu alcance. Si no lo sabes, pregúntanos, nosotros estamos aquí para ayudarte. Te invitamos a que seas parte de este sueño, de este éxito que se llama Avanza. Avanza es una compañía que pone a tu disposición dos grandes librerías, una en español y una en inglés, que es muy valiosa y la puedes ver en el website que está apareciendo en pantalla. Pero sobre todo que te da las herramientas para que tú puedas crear tu abundancia, para que puedas generar tu riqueza. Por ejemplo, te enseña cómo hacer blogs. ¿Qué es un blog? Si no es un website de forma dinámica y sencilla que cualquier persona con un conocimiento mínimo de computadora puede poner en internet y compartir ahí todo su conocimiento, dar consejería, compartir videos, compartir audio, compartir recetas, compartir libros, compartir lo que tú tengas que compartir, lo puedes hacer. También se te enseña cómo cobrar por lo que tú haces. Eso es muy importante. Otras compañías te dicen, ¿sabes qué? Aquí está la carretilla, ya tienes aquí, ahí te cobran, te pagan para allá, te mandamos un cheque. No. En Avanza se te enseña cómo tú puedes crear un website, dos websites o diez o cien websites o incluso para vender y hacer negocio y programar para que esa persona o tú que estás vendiendo un servicio o un producto pueda cobrar inmediatamente. La persona que te quiera comprar te pague y tú recibas ese dinero en la cuenta de tu banco. También se te enseña cómo hacer podcast. ¿Qué es un podcast? Puede ser audio, puede ser video, que lo puedes distribuir para que otras personas puedan aprender más de lo que tú les quieres compartir. Y existen muchas otras herramientas. La de mercadeo social, en donde puedes conocer a profesionales que están buscando tus servicios o donde tú puedes ofrecer tus servicios para que una persona te contrate en otro país. ¿Hablas más de un idioma? Pues tienes una gran oportunidad. En este momento de la economía global hay muchas personas que así están buscando a alguien que traduzca del español al inglés, del inglés al alemán, al francés, al italiano, al chino, al portugués. El idioma que tú hables tienes la oportunidad de ofrecerlo, de hacer tu trabajo y de cobrar. Recientemente contratamos a una persona para que nos ayudara a traducir unos libros del español al inglés. Está cobrando 50 dólares cada 800 palabras. Algunos cobran un poco más, otros cobran un poco menos. No importa. Lo importante es que lo están haciendo desde su casa. No gastan en transporte, no gastan en comida, no tienen que desplazarse y aprovechan más su tiempo e incluso le dedican mucho más tiempo a la familia. Por favor, te invitamos a que analices y estudies todas las opciones que el Internet tiene para ti. Y si quieres que te ayudemos, que te hagamos una presentación en línea, sin ningún compromiso puedes contactarnos o puedes aprender a través de nuestro blog, puedes aprender más a través de nuestro website o comunícate con nosotros porque estamos para ayudarte. Queremos que los latinoamericanos seamos gente de triunfo, de éxito, aprovechando las tecnologías digitales. Hasta la próxima.